Damos comienzo a la ceremonia de la primera colación de grado de la Universidad Pedagógica Nacional. A continuación, convocamos a la graduada del profesorado de Educación Inicial, Paula Nerea Torres, para que entonemos juntos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. A todos ustedes los invitamos a ponerse de pie. La Universidad Pedagógica Nacional 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 en tiempos difíciles. Quiero agradecer a los docentes que nos guiaron y acompañaron en este trayecto, siendo fuentes de inspiración para nuestro futuro. Nos ofrecieron herramientas que ampliaron nuestro horizonte, que nos permitieron mirar de otro modo la realidad. Fueron creadores de debates, nos brindaron un espacio de apertura intelectual y de reflexión acerca del mundo. Nos proporcionaron una experiencia educativa con sentido, demostrando que con esfuerzo y superación todo es posible. Gracias infinitas a nuestras familias por el sacrificio, el empuje y la confianza durante estos años. Su apoyo fue un pilar fundamental para poder transitar este periodo. Y mientras escribía estas palabras y también me emocionaba, me preguntaba cuántas de las personas que hoy se gradúan junto a mí son la primera generación de universitarios. Cuántas habrán cursado su carrera trabajando, cuántas siendo jefas de familia, cuántas hubiéramos tenido que renunciar a la idea de estudiar si no hubiéramos tenido una universidad cerca. Por último, pero sin duda no menos importante, agradecerle a ustedes quienes hoy son mis colegas. Iniciamos nuestro viaje de estudio de manera tradicional, sin imaginar que sobre el final nos encontraríamos todos los días a través de una pantalla llenas de incertidumbre, duplicando nuestro esfuerzo, reinventándonos, compartiendo experiencias y unidas a la distancia para culminar este proceso. Nos considero valientes porque ser docentes en estos tiempos no es para cobardes. Educar hoy como ayer supone un esfuerzo, disciplina, buenos y malos ratos. La docencia es una profesión exigente, aunque sin duda es muy gratificante. Da cuenta de nuestro compromiso con las infancias y sobre todo con nuestro deseo por transformar el mundo. Nos deseo a todas las mejor de las suertes, que los desafíos del mercado laboral no nos convenzan del individualismo y de las avaricias. Nos deseo convicciones, proyectos y valentía. Pero sobre todo nos deseo trabajos dignos, la posibilidad de crecer profesionalmente, de alimentar la curiosidad y el deseo de seguir aprendiendo. Buenas tardes y muchas gracias. Invitamos ahora al rector de la Universidad Pedagógica Nacional, el profesor Carlos Rodríguez, a dirigir el mensaje a las graduadas como máxima autoridad de la casa. Buenas tardes a todas y todos. Gracias Belén. ¿Qué es ser maestro? Belén es eso, es sentir eso. Después está la formación, pero en principio es sentir eso. Orgullosos, orgullosos de las graduadas que tenemos. Quiero agradecer en primer término a los padres, a los familiares presentes, que como dijo Belén, primera generación implica no solo un eslóganos, no solo un elemento de sostenimiento de la educación pública. Primera generación significa un doble sacrificio frente a la actitud de estudiar. Digo porque también provengo de primera generación y ese doble esfuerzo que hacían nuestros padres para sostenernos. Ahora va el discurso. Hoy nos reunimos para celebrar un momento trascendental en la vida de estas jóvenes mujeres que culminan su formación como profesoras de educación primaria y de educación inicial. Pero también conmemoramos un momento trascendental en la historia de nuestra universidad. Esta colación de grado no solo representa el cierre de una etapa en sus vidas, sino que también simboliza el final del exitoso proceso de nacionalización de nuestra institución. Como maestras, abrazarán con dedicación y pasión un compromiso que implica guiar a los estudiantes, formarlos y fundamentalmente inspirar en ellos el amor por el conocimiento. La formación universitaria es un pilar esencial. Brinda herramientas teóricas, metodológicas y prácticas necesarias para ejercer la docencia con excelencia. Pero su alcance trasciende lo académico y lleva a los ciudadanos. La universidad nos prepara para pensar críticamente, para cuestionar, para investigar y para comprometernos con nuestra sociedad y el futuro de la educación. Queridas egresadas, quisiera reconocerlas especialmente por haber alcanzado este logro tan importante contra todas las adversidades, incluidas las propias del proceso de nacionalización. Cada una de ustedes es prueba de que esa determinación, tenacidad y esfuerzo es posible superar barreras y construir caminos hacia un futuro más prometedor. Al mismo tiempo, es vital recordar que acompañando este esfuerzo individual está nuestro sistema educativo público. Este sistema ha resultado de un compromiso histórico de nuestro pueblo. Asegura que cada voz, sin importar su origen, tenga la oportunidad de ser escuchada, de crecer y de transformarse en un agente de cambio. Esto constituye un testimonio del poder de la educación como herramienta de transformación social, necesaria para forjar una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria. De hoy en adelante, ustedes habitarán las aulas donde nuestras niñas y niños darán sus primeros pasos, cultivarán las primeras amistades y construirán los cimientos de lo que eventualmente será una vida llena de sueños, aspiraciones y logros. Ustedes, como maestras, tienen el privilegio y la responsabilidad de ser la guía de esa etapa esencial. También, como educadoras, vivirán una época donde enfrentarán los retos de la educación en nuestro país y en el mundo. Retos que implican desafíos, pero también oportunidades para la necesaria innovación. Han sido formadas para aportar a la Argentina un enfoque pedagógico propio, que pueda responder a las necesidades de las diversas comunidades en las grandes ciudades y en las zonas rurales más aisladas y remotas. Hoy, al graduarse, también se suman al meritorio legado de educadores comprometidos que han contribuido al progreso de la educación en nuestro país y que, a lo largo de la historia, han trabajado arduamente para construir un sistema educativo público, sólido e equitativo. En particular, la educación primaria inicial ha atravesado periodos de expansión, reformas y desafíos a lo largo de nuestra historia como nación. Desde la Ley 1420 de 1884, que sienta las bases para la educación primaria, laica, obligatoria y gratuita, hasta las políticas educativas más recientes, hemos sido testigos de un compromiso continuo con la mejora de la calidad y la accesibilidad en todos los niveles educativos. En el día de hoy confluyen todas estas vivencias y expectativas. Recordamos el pasado y se nos abre un futuro promisorio e incierto a la vez. Es la ley de la vida. No sabemos lo que va a pasar y debemos que emprenderlo con todas nuestras fuerzas, tomando la aposta generacional que nos han legado. Hoy, mientras asumen el desafío de guiar a las nuevas generaciones, las insto a aprender de los logros y desafíos del pasado y a seguir contribuyendo al desarrollo de la educación. Para terminar, quisiera hacer algunos reconocimientos que no pueden faltar. En primer lugar, al municipio de Pilar, nos sentimos acompañados cotidianamente, no solo por la colaboración permanente, sino por la visión estratégica que concede a la educación en un lugar central. Muestra de ello es la reciente creación de la Universidad de Pilar. Gracias, Lisi, por tu presencia. Y la constitución de un polo educativo del cual la UNIPE se siente parte. A toda la comunidad UNIPE, a los profesores y coordinadores, querida Mónica y Agustín, muchas gracias. Y a los no docentes, actores invisibles de la institución que dejan su esfuerzo enorme para que esto ocurra y siga ocurriendo. Especial mención a nuestro querido Silvio Giangreco. Gracias. Gracias. A Silvio, que estuvo al comienzo de esta historia y seguramente hoy está con nosotros. También a las familias aquí presentes, quiero expresar mi agradecimiento por su apoyo constante. Esta graduación es también un reflejo de su amor y compromiso. Y a ustedes, graduadas de la Universidad Pedagógica Nacional, las insto a abrazar con pasión y dedicación esta noble tarea que han elegido, la de educar. Esa misteriosa y prodigiosa relación del maestro y el discípulo, que no es ser amigo, sino una instancia única y distinta de profundo amor y calidez humana. La educación pública vive ahora en ustedes. Lleven ese legado con orgullo y responsabilidad. Felicitaciones. Seguidamente, se hará entrega de los diplomas a las graduadas de las distintas carreras de la Universidad Pedagógica Nacional, a quienes invitamos junto con su acompañante a acercarse al estrado en el orden expresado en el programa de mano. Solicitamos, además de su amabilidad, que una vez recibido el diploma, retornen a sus lugares hasta la culminación del acto académico. Vamos a invitarlas a subir sobre la derecha del escenario para recibir la distinción y luego bajar por la izquierda. No se preocupen por la foto en el escenario. Hay un fotógrafo, sí, que está registrando el momento de esta entrega. Luego vamos a estar enviando esta imagen a cada uno de ustedes. Vamos a invitar ahora a acercarse a la coordinadora, Mónica Patricia Descalzo, para hacer entrega de los diplomas correspondientes a la carrera Profesorado de Educación Inicial. Invitamos a acercarse entonces al escenario en primer lugar a Vanessa Gabriela Acorinti. Hace entrega su hija. Aplausos. Mientras ello ocurre, invitamos también a Jennifer Belen Benítez. La entrega será hecha por parte de la profesora Marisa Dawat. Aplausos. 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 Es momento de invitar a Oriana Manon Mandric a recibir su distinción y hará entrega a su compañera. Recibe también su diploma como egresada Gabriela Andrea Mendieta y también convocamos a su madre a acercarse a este escenario. Convocamos asimismo a María Luciana Morán y a su hermano también para recibir su diploma. Cuánta emoción. Mientras se saludan, convocamos también a Liliana Leonor Ortiz y a sus hijos. En el caso de Liliana, convocamos a la profesora Marisa de Huat a hacer la entrega. Es momento de invitar ahora a Ana Karina Oviedo y a sus hijos a este escenario. Recibe también su diploma María José Platero, quien llegará a este escenario acompañada por su madre. Es momento ahora de convocar a la graduada Paola Anaí Rodríguez y a su padre a este escenario. Invitamos a acercarse a Maylen Agustina Sánchez. Hace entrega del diploma correspondiente a su hermano. Invitamos a la graduada Laura Yanina Sandoval. Invitamos a la graduada Laura Yanina Sandoval. Invitamos a Mónica Alejandra Toledo y a su pareja a acercarse al escenario. Hacemos a la graduada Laura Yanina Sandoval. Invitamos a la graduada Laura Yanina Sandoval. Invitamos a la graduada Laura Yanina Sandoval. Envitamos a la graduada Laura Yanina Sandoval. Invitamos a la graduada Laura Yanina Sandoval. Invitamos a la graduada Laura Yanina Sandoval. Invitamos a la graduada Laura Yanina Sandoval. Convocamos a su padre a hacer entrega del diploma. Muchas gracias a la coordinadora, Mónica Patricia Descalzo. La invitamos a descender del escenario y convocamos al estrado, al coordinador de la carrera profesorado de educación primaria, Magister Agustín Andrés Ingrata, a hacer entrega de los diplomas correspondientes. Invitamos entonces, en primera instancia, a la graduada Andrea Paola Alarcón. Hace entrega a su hija. Mientras transcurren los saludos y la emoción, vamos a convocar a Cecilia Armoa, que recibirá su diploma de manos de sus padres. Convocamos ahora a María José Barbosa y a sus hijos. Vamos a acercarse al escenario y recibir su diploma. El momento de la entrega corresponde ahora a Mariela Judith Burgos, quien recibirá de manos de sus hijos su diploma. La entrega corresponde ahora a la graduada Cintia Alejandra Caballero, y serán sus hijos también los encargados de darle a mamá la distinción. momento de convocar a Mariela Beatriz Cabral, junto a su hija, a este escenario. Momento ahora, entonces, Elizabeth María Cabrera Rojas, junto a su pareja, suben al escenario también para recibir el diploma y el saludo por parte de las autoridades de nuestra Casa de Estudios. ¡Más fuertes esos aplausos! Invitamos a Laura Vanessa Campo y a su hija para la entrega de diplomas también. La entrega corresponde ahora a Ana Elisa Campos, quien recibirá el diploma de manos de su marido. Invitamos a Mariquena de Los Ángeles Castro y a su madre a acercarse al escenario. Seguidamente es el turno de Dayana Melina Córdoba, quien recibirá de manos de su madre el diploma. ¡Gracias! 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 Mientras transcurre la entrega, es momento de invitar a Nadia Tatiana Coeldeau y a su madre a este escenario. Invitamos a Jessica Elizabeth Díaz y a su pareja para recibir el diploma correspondiente. ¡Gracias! 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 Pero, mira qué hermosa entrega. ¡Gracias! 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 Y pasarán los años y quedará esta foto con su niña. Es momento de invitar ahora a Jessica Elizabeth Díaz y a su pareja a recibir el diploma correspondiente. Yanina Egues Yemina, es cierto, Yemina Egues, perdón Hace entrega el profesor Alejandro Vergara Asimismo invitamos a la graduada Mariana Elizabeth Escobar Que recibirá el diploma de manos del profesor Héctor Ponce Convocamos en este instante a Pamela Magalía Espinosa Y a su hija a acercarse al escenario La siguiente entrega recae en Claudia Beatriz Fernández Convocamos a su hija para hacer la entrega Es el turno también de recibir y aplaudir A la graduada Olga Nélida Flores Salo Y al profesor que hará entrega del diploma El señor Alejandro Vergara Aplausos Continuamos, en este caso convocamos a Lisa Viviana Franco Cortés Y a su suegra para hacer entrega de la distinción Aplausos 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 Belén Antonella Gómez entonces, junto a su madre, reciben el correspondiente diploma. Invitamos a Florencia, a Patricia Gómez y a su hijo, y el aplauso también por parte de los presentes. Es momento de hacer entrega a la graduada Claudia Guarena Ortiz, que recibe de manos de su esposo el diploma correspondiente. Liza Viviana, Franco Cortés, tenemos por aquí el diploma. Te invitamos a acercarte ahora sí al escenario, junto a su suegra. Pidiendo las correspondientes disculpas. Son muchas las entregas, por suerte, son muchas las graduadas, y puede pasar. Igual de todas maneras, no te ibas a ir de acá sin estar recibida. Continuamos ahora sí, es momento de convocar a Gabriela Graciela Gutiérrez, junto a su hijo, para recibir el diploma y el saludo de las autoridades de nuestra institución. Mientras transcurren los saludos y la correspondiente foto, invitamos a Florencia Ejen Ibáñez, junto a su madre, para recibir su diploma. La siguiente entrega corresponde a Nadia Edith Lépez y a sus hijos, quienes harán entrega. Gracias. 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 Asimismo, solicitamos acercarse a la graduada Verónica Soledad Lépez, junto a su madre. Gracias. 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 La entrega corresponde ahora a la graduada Marisol Soana López. Recibe el diploma en manos de su madre. Vamos invitando a que se prepare y se acerque Giselle Araí Lucero, junto a su hermana. Gracias. 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 Es momento de convocar ahora a Claudia Alejandra Núñez, junto a su esposo, para hacer entrega del diploma correspondiente. Gracias. 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 La cita sobre el escenario recae ahora sobre Ramona Aide Oviedo, quien recibirá el diploma de manos de su marido. la distinción que continúa recaerá sobre Efravia Priscila, la de la Pedroso. Convocamos para ello a su hijo a este escenario. Gracias. 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 Es momento ahora de convocar a la graduada Alejandra Elizabeth Pereira y a su madre, quien terminará entrega del diploma. Gracias. 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 Convocamos a Adriana Noelia Rodríguez, junto a su padre, para recibir la distinción y el saludo de las autoridades de nuestra casa de estudios. Gracias. 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 La siguiente convocatoria recae sobre Mariana Belén Rosso. quien llegará a este escenario de la mano de su hijo. Gracias. 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 Este hombrecito que además hace entrega de las flores a mamá por estos años de labor, de esfuerzo, de estudios, que la llevan hoy a ser una graduada, una profesional, como todos ustedes. Gracias. Gracias. Momento de convocar ahora a Dayana Celeste Saldivia, junto a sus hijos a este escenario. Recibirá también su diploma a continuación la graduada Antonella Cristina Sánchez, a quien invitamos a acercarse a este escenario. La entrega será por parte de su sobrina. Es momento de recibir también a María Belén Santa Cruz junto a su madre a este escenario. El turno ahora de acercarse al escenario recae sobre Natalia Lilian Severini. Hará entrega del diploma quien fuera su profesora Graciela Misrilis. Y por último, no por ello menos importante, vamos a convocar a Jessica Ailente Tujeiro, junto a su hija, para recibir también la distinción y la salutación por parte de las autoridades de UNIPE. Mientras los aplausos continúan, vamos a pedir que se hagan más fuertes. Gracias. 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 Gracias.